¡Suscríbete al canal! Yo necesito saber dónde está Maggi, ¿eh? Es que no sé. No sabés. ¿Se fue con Miguel? Catalina, esto no es un chiste, ¿eh? Son menores, están en la calle. ¿Se fue solos o se fueron juntos? ¿A dónde se fueron? Se fueron juntos. ¿A dónde? No sé. ¿Cómo? No me digas que no sabés. Pero de verdad, vida, no sé. A mí tampoco me gusta todo esto. Pero el amor hace estas cosas. Uno hace locuras por el amor. Y mirá que yo se lo dije a Maggi, le dije que esto era una locura, pero es mi amiga. Me pidió que la cubriera, ¿qué podía hacer? Escúchame, yo entiendo tu posición, pero vos entendés que toda esta situación... Mirá cómo lo ponés a los padres de Maggi. Es grave. ¿Entendés o no entendés? Decime dónde está. Lo entiendo, pero es que no me dijeron a dónde se iban a ir. De verdad no me dijeron. Lo único que sé es que se iban a encontrar en la plaza. En la plaza, pero igual a esta hora ya se iban a haber ido. ¿Y dónde van a pasar la noche, entonces? Lo sé. Ven acá, chico. Bueno, Formos, gracias. Sos una masa. Bueno, ojo, Miguel. Mirá que el tipo no sabe nada, que ustedes son menores de edad. Así que se entera y no hay guita que lo compre. ¿Y entonces? Entonces no sé cuántos días se van a poder quedar. Bueno, vos quedate tranquilo que no vamos a salvarlo, ¿sí? Bueno, pero no llame la atención, porque si se entera que están ustedes acá, caemos todos. Miguel y yo también. Bueno, ok, tranquilo. Pero decime, ¿dónde está el baño? El baño está al fondo, hay que compartirlo con todos. ¿Compartido? Sí, acá es así. Por eso yo te digo que tienen que ir de noche o a la siesta para que no los vea nadie. No, a ver, no entendiste nada, loco. Estoy con ella. ¿Cómo me vas a traer a un lugar con un baño compartido? Tranquilo. Miguel, no pasa nada. ¿Está? La verdad. Chico, ¿ustedes están seguros de esto, no? Sí, muy. Ahora, algo muy importante. Por favor, no digas ni una palabra en la escuela, eh. A nadie, Abel, a nadie. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? Eso es tema, Rafa. Sí, perdón, pero de ahora en adelante seguimos Miguel y yo. Está bien. Bueno, cualquier cosa estoy en la pieza número 13, me buscan, ¿eh? Gracias. Y cuídense, chicos. Yo no sé qué están haciendo, pero no me gusta nada. Gracias. Gracias, Abel. De serio. Perdóname, Maggi. Mirá lo que es esto. Perdóname, el baño compartido. Yo no sabía que... No me importa, no me importa. Con tal de estar con vos, me banco lo que sea, ¿eh? ¿Tenés hambre? Sí, sí, un poco. Bueno, voy a ir a comprar algo para comer, pero vos quedate acá encerrada. No hagas ruido. Sí, tranquilo. Por favor. Sí. Ni te asomes. Mirá que cuando entramos vi un par de caras feas. Sí. Y no me gustó. Me di cuenta que el lugar es medio de eso. No, no, no. ¿Qué? Una cosita. No quiero otra cosa en el mundo que estar con vos. Te prometo que esta vez nadie nos va a separar. Te lo juro. Qué loco, ¿no? Estar viviendo esto con vos. No le abras a nadie. Por favor, ven, quédate acá. Vale. Camino sin rumbo. Eso es lo que dice la gente. No tengo nada que perder. A veces soy duro y a veces soy tan diferente, no tengo nada que perder. No tengo nada que perder, el café de la mañana de ayer, no hay nada que perder. Resulta extraño mirarte encerrada en mi cuarto de hotel, pero más raro es encontrarte con mi botella en tu mano. No hay nada que perder, el café de la mañana de ayer, no hay nada que perder. El bajón de la ESO que invité, no hay nada que perder. La promesa que te hice alguna vez, nada que perder. Eloisa, yo te amo. Lo que pasó hoy con Morena en la escuela fue un zarpe de ella. O sea, me enchufó un beso así de prepo y no pude hacer nada. Ya no sé qué decirte ni cómo demostrarte lo mucho que te amo. Lo de hoy, lo de los carteles, viste, que te mostraba, fue lo más sincero que dije en mi vida. No te voy a mentir. Y bueno, ahora con esta cámara que por fin decidí comprar en vez de la batería, quiero dejar grabado lo que siento por vos. Luisa, quiero que sepa que... Brunito, mejor. ¿Qué haces acá? Que la comida se enfría. Pero que se enfríe, que se congele, ¿no? Es que estoy grabando un mensaje para Luisa. Pero, ¿así pensás reconquistarla vos? ¿No te dije que seas un poquito más creativo? Y sí, que no es creativo esto, no es original. Lo que pasa es que ya no sé cómo reconquistarla. ¿Pero qué te dijo papá? Papá te dijo, llévalo a un lugar lindo, decirle cosas lindas al oído, escribile algo. ¿No con un casetito así? Y bueno, yo te escuché e hice lo que me dijiste, pero me fue peor. ¿Por qué? ¿Cómo que te fue peor? Viste Morena, la que te dije que me estaba... Se me tiró, se me prendió, me arrebató y me dio un beso. Y él lo hizo y vio todo. No, enséñame así. Sí, 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 sí. Por eso el video, por eso quiero hacerle llegar este mensaje por video. Pero... Pero no seas chambón, esto es una huevada, Bruno. A ver, escuchá bien lo que te voy a decir. Si vos querés a una persona de verdad, vos la tenés que mirar a los ojos, tenés que hablarle frente a frente, mirar a los ojos y decirle... Te amo, te amo. Sentir su respiración, sentir que le pasa cuando decís te amo. A lo mejor el corazón le empieza a hacer así, pero apagá esta tontería, por favor. Esto es una huevada, Bruno, dale. Viejo. ¿Qué pasa, Bruno? Lo que pasa es que lo que me estás diciendo vos es mucho más difícil. No sé si me entendés. Te explico. Yo quise ir de mano derecha. O sea, bien. Le expliqué, le hablé, pero me fue mal. ¿Insistí? Insistí, Bruno. Insistí, pero no con esto, por favor. No con un cassette. Y bueno, hasta ahora todo lo que hice me salió mal. No sé qué hacer. Pero, hijo, hijo, si estás enamorado de verdad, vos tenés que luchar por ese amor. O sea, tenés que irle de frente. Le tenés que decir, te amo. Si tenés que cometer alguna locura por amor. Así, yo cometí 10.000 millones de locuras por amor, ¿viste? Pero esto es una tontería, Bruno. Dale, apagalo, sacalo. Reconquistalo de otra manera. ¿Eh? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que tenés razón? Claro que tengo razón. Acá planto bandera, no pienso hacer más nada con Eloisa. ¿Cómo que...? Sí, 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 no pienso hacer más nada. No. Listo, planto bandera. Bruno, no te lo tomes. Agarra el cassette y quemalo, si querés. ¿Cómo voy a quemar algo que estabas diciendo? Estabas diciendo algo lindo igual. No, no, no. Qué linda quedó la frazada que trajiste. Sí. Sí, la traje por las dudas, pero al final mi no viene por el frío y todo. No están ricas. Sí, muy ricas. Igual quédate tranquila que mañana mismo te saco de acá. ¿Dónde vamos a ir? A la costa. ¿Y esto? Dos pasajes para irnos a Gesell. Yo estoy este verano con mis viejos acá, Gesell. Bueno, sí, igual no es lo mismo el verano que el invierno a la costa. Bueno, pero con vos es todo más fácil, Miguel. ¿A dónde pararíamos? Eso será algo importante. Bueno, vamos a parar en la casa de un primo que se guardó. ¿Que se guardó? Sí, sí, sí. Se escondió. Se escondió por unos problemas. Le echaron culpa de la culpa de cosas que él no hizo, pero hablé con él y está todo bien. Pará. Pará, me está diciendo que es una época que no está buena, que no hay nadie. ¿Qué vamos a ir a hacer allá, Miguel? Oye, me acabás de decir que conmigo va a ser todo más fácil. Sí. Sí, pero ¿con qué plata? Yo tengo 110, 120 pesos, más algo que tenés vos, vamos a... Sí, sí. En total llegamos a 180, 200 pesos. ¿Eso cuánto tiempo no va a durar? Nada. Bueno, sí, pero mañana voy a ir a buscar más plata. ¿De dónde la vas a sacar, Miguel, por favor? Maggi, Maggi. Dijiste que confiabas en mí. Tranquila, va a salir todo bien. Te amo. Se fue con Miguel. Y lo único que me dijo Catalina, que se fue con Miguel. ¿Pero cómo que se fue con Miguel? ¿A dónde fue? Es de noche, hace frío. ¿A dónde se fue? Bueno, está bien, calmate, Elena, por favor. ¿Pero cómo querés que me calme? Si no sé dónde está mi hija, Gustavo. Yo no justifico lo que hizo, pero me parece que si ella se fue... Es por mi culpa que se fue. Es por mi culpa porque yo siempre la trato como una nena y ella ya está grande. ¿Cómo no me querés que me justifique? No te mortifique más, Elena. Por favor, te pido. Esto que hizo es propio de una chica enamorada. Si no, no se hubiera ido así. ¿Va a volver? Yo estoy segura que va a volver. Es propio de, como dijiste, de una chica enamorada. ¿Cómo estás tan segura que va a volver? ¿Eh? Enamorada o no. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados esperando ver dónde está mi hija. ¿Qué vas a hacer? Salgo a buscarla ahora mismo. Maggi. ¿Dónde te metiste? ¿Ya te iba a ir a buscar? Sí, es que no podía salir del baño porque había mucha gente en el pasillo. ¿Te hicieron algo? No, no, quedate tranquila. No tenés mucho frío, ¿sí? ¿Frío? Un poquito. ¿Por qué no me venís a abrigar? Tranquila. Es música, nada más. Vení acá conmigo. Dale. Vení, está todo bien. ¿Sos tan hermosa? ¿Sabés cuánto tiempo hacía que quería estar así con vos? Vení, vení, vení. Vení acá adentro si no tenés frío, vení. Dale, vení. Vení, entrá. Dale. No pasa nada. Ay, está. ¿Estás mejor? Sí. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por qué? Porque te quiero. Gracias a vos por dejarte querer. ¿Qué pasa, Maggi? ¿Estás incómoda? ¿Tenés miedo? ¿Qué pasa? No, no, no tengo miedo. Miguel, yo quiero. Te juro, te juro que quiero. Pero mil veces me imagino este momento, ¿entendés? Mirá, en otro lugar, más lindo, más cálido. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Lo que pasa es que... que yo no sé, Maggi, si te voy a dar otro lugar mejor que esto. Lo importante es que estemos juntos. Vos me lo dijiste. Por favor, ¿qué? Por favor, por favor, entendeme. Tenme paciencia. Ok. Sí, no da, no da. Yo voy a hacer todo lo que vos quieras. Gracias. Bueno, y un abracito, ¿no? Ahí. Por el frío, digo. Sí, te lo voy a dar. Pero porque te quiero. Ay, qué frío. ¿Qué hace? Por favor, Estela. ¿Dónde estarán estos chicos? ¿Viste que tienen a los padres con el corazón en la boca? Por Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Eh? Lo que te digo. ¿Me escuchaste que digo que hace frío, que los chicos están en la calle, no sabes dónde? Sí, perdón. Estoy medio colgada, pero... Lo que te puedo decir es que Maggi no tiene la culpa. ¿Qué? Es obvio que fue perrone. Obvio. Perrone. ¿Pero qué estás diciendo? Que sí, que es de familia, que es de genes, que los perrones son así, unos sacados, unos zarpados, ¿viste? Así lanzados, como unas bestias, no sé. Me dan rechazo. Disculpame una cosa. ¿A vos te pasó algo? No entiendo. Sí me pasó. Javier me metió un beso que casi me parte el labio. Eso me pasó. ¿Y? ¿Y qué me gustó? No, pero lo que no me gustó es que me tiró arriba de una estufa. Una bestia, ¿viste? ¿Qué? Un apasionado. ¿Qué? ¿Qué? Que un hombre que te agarra así, que te tira arriba de una estufa y te estampa un beso, es que es como un apasionado. Y Javier parece que tiene la pinta de ser eso. Bueno, a lo mejor también, digo, es un apasionado y le pasa algo con vos. A lo mejor se enamoró, no sé. Ah, estás loca, así nos odiamos. Y bueno, porque te quiero, te aporreo, ¿no? ¿Qué aporreo? Mirá, ese pibe mañana me va a ir, ¿eh? Javier me va a escuchar. No puede ser que nadie sepa nada de Maggi y Miguel. No puede ser. Son sus compañeros. Se escaparon juntos. Nadie sabe nada, nadie tiene algún dato. Los padres están desesperados. Bueno, ¿sabe qué? Que se jodan. Porque ellos no pararon de ponerle piedras en el camino. ¿Eh? Que se la banquen. Que se la banquen. Los padres están angustiados y vos sabés muy bien de lo que yo estoy hablando, ¿eh? Hicieron un delirio, sí, pero lo hicieron por amor, profesora. Tendría que ir a ambos con los viejos, seguro. Sí, a Maggi no la comprenden. Los papás no se vangan que esté con Miguel. Por eso se fueron. Pero imagínese, si usted fuese la mamá de Maggi, ¿le gustaría que Miguelito fuera el novio de la nena? ¿Por qué no? No sé. No sé si es su gusto, si, bueno, trataría de conocer a Miguel, saber lo que piensa mi hija y sobre todo, bueno, confiar en ella, respetarla. Petaca, vos no sos Miguel, pero mi viejo no te aceptaría. Mirá cómo te vestís. Che, bueno, basta. Esto no es una joda. Si alguien sabe dónde está Miguel y Maggi, que lo diga. ¿Qué? 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 Está bien. Bueno, no sé, lean el fragmento de cumbres borrascosas y empecemos a trabajar, hagamos algo. Escúchame, ¿puedo hablar con vos? Ayer, este, te vi que le estabas dando plata a Miguel. ¿Qué hace? ¿Me querés robar o a mí? Lo enganché que me estaba robando, estaba sacando plata de la campera. Igualmente, bueno, se la presté. Bueno, se la di. ¿Y para qué la quería? No, no tengo idea, no me dijo, dijo que era cosa de él. Seguramente que era para irse con la conchetita esa, la amiga de ayer, el Maggi. Bueno, pero no te dijo para qué la quería, que iba a ser con la plata, donde, no sé, algo, decime. No, no me dijo nada, de nada, de nada, profesor. Igualmente, lo único que le puedo decir es que Miguel es un pie que sabe cuidar a él y a ella. Sí, pero con eso no alcanza, ¿sabés? No alcanza. Morena, ¿podemos hablar? Sí, claro. Permiso. Sí, gracias. A ver, quiero dejar las cosas en claro, Morena. Más claro la querés, Bruno, tengo onda con vos. Bueno, pero yo no tengo onda con vos. Digo, me pareces una piba, sos linda, sos más grande que yo. Justamente lo que todos tus amigos quisieran. Bueno, yo no quiero eso, justamente. A ver si me entendés. Lo de ayer, lo del beso, me trajo ciertos problemas, grandes, digamos, ¿no? Eloisa, es la única chica en esta escuela, ¿qué digo en esta escuela? En este mundo, que me interesa. Bueno, para, para, tampoco me lo refriezco. No, 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 para vos, no te lo estoy refriegando, es lo que siento realmente. Así que por favor, te pido que no me persigas más, bien te lo pido. Ok, como quieres. Gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pará, dulce era un besito de despedida. ¿No lo querés? Te lo perdés. Ah, Bruno, si algún día cambias de opinión, ya sabés dónde encontrarme. ¿Lo viste a Brunito? Sí, a los besos con esta chica morena, qué caradura. No jodas, peta, tómatela. No, no, no te vengo, joder, te vengo a felicitar, me enteré que pudiste devolver la plata al curso, la plata de la fiesta. a humillarme. Para eso venís. No, no, pará, tranquila, te vine a felicitar y a contártelo de Brunito, por si no sabías. Es una lástima, la verdad, que sea morena y no nosotras, él o... A ver, vos también le tenés ganas, peta. él también va por vos. Bruno y yo ya no tenemos nada que ver, ya está, se terminó. Sí, se nota. Eh, peta, yo ya sé que vos le tenés ganas, le tiraste una onda y él te cortó el rostro. Eh, sí, a mí sí, pero a morena no, ¿viste? Cómo son los hombres que se andan besando delante de una como si una fuera nadie. y vos tendrías que devolverle con la misma moneda para que él vuelva solito. A mí Bruno ya no me importa. No, a mí no me mientas, que tengo varios kilómetros más que vos en esto. Haceme caso, Eloisa, devolverle con la misma moneda, no sé, taranzate a un pibe, no sé, Lucas, ponele, uno que sepa es que te duele, que a Bruno le jode, ¿qué vas a ver cómo vuelve? Peta, no me jodás, ¿por qué no te las tomás? Andate. Bueno, me voy, pero haceme caso, que mamita, Peta sabe bastante lo que sabe. Peta tiene razón. Te voy a pagar con la misma moneda, Bruno.